El guapo Texmen Kenseyimi Aureoles estará hoy con nosotros en el estudio. Revelan el cartel de la Feria de Puebla. Ricky Martin estará aquí. Viejo sabroso. Todos los detalles sobre, ahora sí, la detención de Lili, la esclavista de Zacapuastlas. Todo esto y más aquí en La Central. Mi hermosa tía Mundi, reina chula adorada, estamos en otra semana más de vida de Jocosidad contigo, mi reina adorada. ¿Cómo estás? Pues impactado, amigo Yonacon. Impactado, impactado. Impactado. ¿Por qué te hablas en masculino? Impactado, impactado, impactada, impactado. Qué bueno que no voy a hacer el chiste del pato, peta, pito. Imagínate, tendría que ponerle todas las vocales. Y pues ya, ya, como es cierto, tenemos contacto falto. Dice a mí, Juanca, que lo que se ve no se juzga. No, pues no. Y lo que se ve es que vamos a tener muy buen cartel, amigo Yon, de la Feria de Puebla. A ver, estábamos nosotros la semana pasada de Osicones, porque boca tenemos, como ustedes lo saben, hablamos porque tenemos boca. Y mucha, y mucha, y mucha saldiva. Yo soy como Anaconda. Sí, y entonces estábamos, pues ya sabes, de un taco de pinole casi, casi, porque pues estábamos aquí esperando. Y que nos callen los hicos, Sergio Salomón. Bueno, pero además, yo creo que amigo haber adorado, mi Sergio Salomón, haber dicho, ni madres, no voy a permitir que San Marcos me opaque mi feria. No voy a permitir que, como siempre y cada año, San Marcos se lleve las palmas de oro en organización de feria. Y Puebla, ni madres. Entonces, se ponen las pilas. ¿Y qué crees, Tiamundi? Revelan el cartel de la Feria de Puebla 2023 para el Teatro del Pueblo. Y yo haciéndome la sorpresa. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué cuenta metía a Mundi? Bueno, a ver, el cartel estuvo, la verdad es que está impresionante. Tenemos un montón de artistas que tú no pensabas que iban. De entrada, gratis. Vamos a hacer ya nuestra casa de campaña para ver. A ver, ustedes disculpen si escuchan un ruido raro, estoy chupando un popote porque me trajo mi gran amigo Eugenio Orioles. Unas agüitas. Una agüita. El agua de taca, pura perrona. Y nos estamos muriendo de calor. Miren, el cartel de la Feria de Puebla, el cartel. ¿Por qué el cartel? El cartel. Ah, bueno, sí, el cartel de Santa va a estar en la Feria de Puebla. El cartel de Santa va a estar. De entrada, arranca con el señor, el potrillo de México. ¿Cómo que? Y gratis, y gratis. En el Teatro del Pueblo. En el Teatro del Pueblo. A ver, ¿qué es lo que va a pasar? Que seguramente... Es que va a haber un chingo de gente. No, mamá, yo no lo voy a parar. Que no vamos a caber, muchachos. Porque va a estar bien complicada la cosa. Si nosotros ya teníamos el palenque y todo, pues digamos a medio gas. Es... Porque el palenque sí está medio pincho. Sí. Ay, sí, Matute, por favor. No, mames, yo muero por ver a Matute. Muero por ver a Matute. Y a mi Julián Álvarez, por favor, ojalá alguien arrobe a Julián Álvarez. Para que sepa que aquí en Puebla tiene un fan. Ajá. Que lo ama, lo adora. Diría, le pongo casa y coche como normalmente engañó a los chacales. Diciendo que le pongo casa y coche. Pero no, ¿verdad? Porque no lo necesita. A ver, seguramente usted ya lo vio. Anote. O sea, no tuyo, nada. Anote. El 27 de abril, Alejandro Fernández va a arrancar. Entonces, vaya... Vaya... Porque aparte, el anuncio con Sergio Salomones fue muy fastuoso. Con luces, con drones. O sea, yo dije, nos dejó bien. Así como nalgas de pingüino helado. Ay, sí. Porque estábamos acostumbrados a las presentaciones aburridísimas de Barbosa de tres horas. De sus discursos largos, como la cuaresma, donde decía... Y poblanos, esto es para ustedes. Te van a venir a jalar las patas. Y ahora, mira, llega mi Sergio Salomones y como mi moreno vaya a ver. Bueno, ahí les va. Dron, dron. Ya dijimos, el 27 de abril, Alejandro Fernández. Dron, 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 chiquita. Dron. Dron, dron. Aquí está todo. El 27 de abril. El 28 de abril, que es un María José. O sea, si usted no ubica a María José, no sé. Está viviendo debajo de una piedra. No es una señora. Ha hecho covers. No es una señora. Como yo. Este, ha hecho covers de todo y está súper chido su show. La neta es que vale la pena mucho ver a María José. Espinosa Paz, que le encanta el amigo Yona porque es el epítome del Chacal. 29 de abril. Molotov. Muy molotov. El que no sabe, el que no sabe, el que no brinque. Este, 30 de abril. Para el Día de los Niños. ¿Dónde van a jugar las niñas? Pues con molotov el 30 de abril. Este, el primero de mayo, Manuel Turizo. Y usted va a decir, ¿quién es Manuel Turizo? ¿Quién es Manuel Turizo? Yo no sabía. Un reggaetonero que también está muy chavocho. Este, tiene algunas hasta con piso 21. ¿No me dejes que no has escuchado con Maluma? Manuel Turizo. Bueno, pero lo voy a ir a ver porque así pasó con Bad Bunny. Cuando vino la primera vez gratis. Tú ni siquiera es Bad Bunny. ¿Y quién es Bad Bunny? No, Manuel Turizo ahorita ya es algo, eh. Este, Patty Cantú y María León, dos por uno, el 2 de mayo. ¿Van a estar las dos juntas? Dos juntas. Patty Cantú y María León. ¿Les gusta? ¿Les gusta? Sí. Yo creo que sí. No, o sea, es más, hasta que se echen un beso de tres ahí. ¡Qué delicioso! Con el Yona. ¡Ay! En la tijera. Lleado de peluca, ¿por qué no? Este, ¿quién es más? Este sí no lo conozco. Este sí lo voy a goblear. El 3 de mayo, Chencho Corleone. No, man, no conozco lo que viene. No, no conozco. A ver, ¿quién es el mismo amor? A ver, ¿quién es el mismo amor? Es trapero, canta bien chido. Tiene FT con Bad Bunny. ¿A poco? Sí, canta bien chido. Por la de Kempahual, ¿qué? Ah, mira, ya lo voy. Con Rizvi, también me ha cantado. Tiene 2.7 millones de followers en Instagram, ¿eh? Es bien loco, chucha Corleone. Voy a, ahorita le voy a poner play en alguna. Es más, a ver si nos ponen algo de fondo. A ver, que no nos chinguen los, este, los, los derechos de autor, por cierto. Ah, miren, Bizarrap, que ahorita anda con todo. El 4 de mayo, Ricky Martin, el 5 de mayo, este, el que tiene impactado a Jonah, Cártel de Santa, y sus perlas. 6 de mayo, Jonah ya está haciendo campaña. Ya quiero ir al backstage. Ya se va a hacer la bativa ese día, porque dijo, las perlas y todo, ¿no? Yo quiero salir como en su último video, en su más reciente video, que me tenga así. No voy a ver. El, el, este, el 7 de mayo. Ay, el 7 de mayo. ¿Tampoco no se te va a hacer? No, claro que no. Ay, ¿qué haces de la boca chiquita? No, no, no. ¿Qué haces del culo chiquito? Ah, espérate, ¿quién dice que no? O sea, si grabas el culo a ti. No, 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 tampoco. Ay, pónganlo muchos dits, por favor. Póngan bien. Así, por favor. Que se rescaren. Por favor, resulta que no le gusta el pito del babo. No. Con las perlas. Ay, no. Ay, te amo. Aquí póngan, aquí pónganle muchos memes. Es de ese mundo. Bueno, a ver, Pequeño Musical, el 8 de mayo, y los asquis, ¿eh? ¿Qué es eso de... Pequeño Musical, pues es una banda de ti, 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 así. ¿Banda? Banda. ¿Como Cuisillos? ¿Algo así? ¿O la banda Magui? ¿Algo así? Sí, 7 de mayo, la original banda de Limón, el Milón iba a decir, el Limón. Carlos Vives, el nuevo de mayo, qué padre, ¿eh? Mira. Sí, bien padre. No, Carlos Vives, sí, claro que no. Bueno, Las Grandiosas, el 10 de mayo, ¿para qué lleves a tu mamá? ¿Quiénes son las Grandiosas? ¿Cómo que no sabes quién son las Grandiosas? Mira, es mi dulce. Rocío, este, Rocío Vanquels. Ay, entonces sí. Ay, la Carina. Tienen un showsazo. Vamos. Ay, yo crecí. Con razón, sí. ¿Qué raja? Ahora sé de dónde viene. El 12 de mayo va a venir el Water Castle Carnival. O sea, va a ser un espectáculo de DJs. Pero traen a Marshmello. Nada más y nada menos a Marshmello, que es un hitazo de DJ. Yo no sé cómo le van a hacer, porque ese señor no me se pone una cubeta en la cabeza. Van a poner a cualquier hijo de vecina a ponerle play a las canciones. Con su chingada cubeta, con dos taches y ya. Y el 13 de mayo, Dana Paola. Y el 14 de mayo, Gerardo Ortiz. Imagínense. Entonces, ese es el cartel. Vamos, vamos a... Mamá me sacó el... ¿A quién vas a ir a verte a Moni? Mira, yo ya tengo a Doña Paola, por cierto, que le voy a dar. A mi Marshmello. A la Belly, ¿por qué no? ¿A quién? A la Belly. A Belinda. Ajá. Ah, ¿no les dije venir a Belinda? ¡Belinda viene el 11 de mayo! Y este, y a Bizarra. Pero bueno. ¿Te parece que vamos a un corte en lo que... Vamos a un corte en lo que la tía Moni deja de mojarse por el cartel de Santa y regresamos. Ay, dame, a ver, ya dile a la gente. ¿Te moja o no te moja el cartel de Santa? ¿Por qué no te gusta el cartel de Santa? A ver, a cámara una, por favor, a cámara una. No me gusta el cartel de Santa. ¿Qué es eso que no te gusta el cartel de Santa? ¿El pitote? No. ¿Las perlas? No. ¿No te ves ensartado? No, beso. ¿Entonces cómo es tu pito? ¡No! ¿Cómo es tu tipo? ¿Cómo? Ya, ya, ya. Amigo, ya, 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 ya. No quiero verle un pito al mundo. Yo quería preguntarle. Ay, Dios. ¿Cómo es tu tipo? Esto va a salir. Esto va a salir. Ya me vamos a seguir este bloque por favor. No puedo. Te amo, Lili. No puedo. No puedes con la Lili. No puedo guardar seriedad en este podcast ni cuando son temas que tenga que haber seriedad, amigo Yonaldas Cabrera. ¿Por qué seriedad? Oye, pinche vieja, se merece estar tras las rejas. Oye, no, sí. Ojalá, amigas del penal de San Miguel, yo sé que luego les pasan celular. No digas eso, mi amor, por favor. No digas eso, mi amor. Si me están viendo también, yo les pido que le den una arrastriza a la cabrona. Que la agarren de las greñas y la arrastren como trapeador por todo el... A ver, sí, este, querida Fiscalía General del Estado, si esto es una comisión de un delito, yo no estoy participando. Ah, ¿cómo? ¿Por qué? Pues, ¿qué tal si es apología del delito, mi Lili, Yonaldá? Oye, a ver, ¿se te hace poco lo que hizo la señora? No, no. Durante 15 años, torturó, esclavizó. 30. Ah, imagínate, durante 30 años, esclavizó, torturó, mutiló a niñas de la Sierra Nororiental de Puebla, específicamente de Zacapuástal. De Xochitlán y de los pueblos alrededor de la ciudad. A una niña la agarró a martillazos. ¿Y tú crees que no se merece que al menos le hagan así a la pendeja? Pues, mira, ya las autoridades, afortunadamente, la recapturaron. Acordémonos que hubo todo un escándalo. Cuéntanos, ¿quién es Lili? Lili N. o alias, también María Ila N. Es una señora que, por cierto, fue reina de belleza. Fue señorita Puebla. Muy guapa, muy señora de su casa, muy señora Fifi, muy señora de las Lomas. Que, pues, la conocimos cuando la detuvieron ahí en esta zona del colegio oriente. Del Instituto Oriente. Del Instituto Oriente. Que además fue como persecución policíaca. Sí, fue de película, ¿no? O sea, la señora se metió en el sentido contrario, llegaron los ministeriales, se metió al Instituto Oriente. Porque, ojo, ella no es mamá del Oriente, como lo andan diciendo por ahí. Error, para quien lo está manejando así. Solamente entró al Instituto Oriente. Y los papás del Instituto Oriente informaron que había pasado eso con ella. Pero ella no tenía hijos en el Oriente. La señora tiene 55 años de edad. Entonces, el asunto es que la Fiscalía General del Estado genera un nuevo proceso en contra de ella. Porque la habían liberado. Pero además, cuando la persiguen en esta persecución como de película, se mete en sentido contrario sobre la 14 Sur. Sí, se mete al estacionamiento. Del Oriente. Sí. La agarran ahí los policías ministeriales y ella empieza a gritar que la quieren secuestrar. Y que era inocente y bla, bla, bla. El chiste es que cuando la presentan ante el juez de control, el juez de control dice o indica que esa fue una detención ilegal, ¿no? Y considera que era ilegal. Entonces, la liberan. Pero, pues, al parecer hay cosillas por ahí turbias con el juez que ya está investigando la Fiscalía General del Estado. Porque volvieron a generar un nuevo proceso y la detuvieron. El Fiscal General del Estado, lo dijimos la vez pasada, prometió que iba a estar tras las rejas en muy poco tiempo. Y luego, luego la detuvieron. Y además, ya este, se iba a escapar, ¿no? Se iba a fugar. Había una versión de que podía irse a los Estados Unidos. La encontraron en Puebla Capital, en la colonia, bueno, en una colonia acá del norte. La detienen y ayer la Fiscalía General del Estado informó que presentó una queja ante el Poder Judicial del Estado, ante el Consejo de la Judicatura, para que se investigue al juez formalmente. Porque ellos están muy molestos de que el juez haya liberado sin ningún, realmente, unas bases sólidas. Y aparte, ya avisaron que ellos abrieron su propia investigación en contra del juez de cajón, pues para saber qué es lo que pasó, porque consideraron que todo esto fue indebido, ¿no? Hay versiones, y aquí aclaro, no contamos con la información oficial para decirlo, pero hay versiones de que hubo también preventas económicas para este juez. Entonces, si la Fiscalía General del Estado encuentra algún tipo de tema que pueda procesar en contra del juez, a él es en cargo, ¿eh? O sea, realmente, no estamos manejando ni el nombre del juez, ni nada, pero sí cuidadito porque la Fiscalía está investigando, y lo declaró ayer el Fiscal Gilberto Higra Verdad. ¡Madre de la Fiscalía! Entonces, el caso de Lili... ¡Ah! Otra cosa que también nos acabó el Fiscal. Hay un segundo proceso ya en contra de Lili. Hay una segunda víctima. ¿Cuál es el primer proceso? El primer proceso es de una chica... ¿Qué es por el que lo agarran? Una chica que se llama Teresa. A Teresa la tuvo dos semanas sin comer. Es a la que martilló en la cabeza, a la que lesionó. Tiene heridas, tiene marcas. Ella tenía 16 años de edad cuando se la trae de Zacapuasta. A sus papás los convence diciéndoles que le va a dar una escuela, que le va a conseguir escuela, que ella entre a trabajar. Pero lo que hizo fue que como no la colocó en ninguna casa, se quedó en su casa. Y entonces todo se lo cobraba, ¿no? Se rompía algo y se lo cobraba. La comida se lo cobraba todo. Entonces le empezó a hacer una listita de cosas, de todo lo que ya bebía la niña y la amedrentaba. Entonces cuando la chica empezó a pedir por sus derechos, pues la encerró, la dejó sin comer, la empezó a torturar. Y de alguna manera u otra, uno de los vecinos ya tenía fichada a Lili y ya había visto qué era lo que pasaba y que de repente desaparecían las chicas. Y entonces empezó a indagar y apoyó a Teresa a escaparse. Ella es la que inicia el proceso. Y ella denuncia cuando ella tenía 16 años de edad en 2022. Ahorita pues obviamente ya está un poquito más grande. Creo que ya tiene la mayoría de edad esta chica, Teresa N. Y hay un nuevo caso totalmente independiente que nace a raíz de las investigaciones que se van a conocer de la Fiscalía General del Estado. Este nuevo caso no hay tantos detalles, pero ya lo confirmó el Fiscal General del Estado, Filberto Higuera. Madre. ¿Y dónde vive o dónde estaba su domicilio? De Lili. De Lili. Pues mira, a mí lo que me dijeron es que rentaba cuartos también en la zona de San Manuel, pero también tenía amiguitos en la vista. Que de hecho... ¿Y dónde tenía esclavizada esta niña? Creo que en San Manuel. ¿Pero Lili no vivía ahí? No. O sea, no las tenía, los cuartos y las encerraba. Ahí las encerraba. Ahí es donde las mantenía y ahí es donde les cobraba, digamos, por su... Este, pues por todos esos temas. Pero, ¿qué quieres, amigo Yona? Para que salgas del impacto, te traje un invitado de lujo. ¿A quién? A quién. Si te trajo tu agua. Viene para acá el director de turismo. Secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Cultura. Siempre le estoy bajando el nivel. Jimmy Aureoles. El secretario de Turismo. Desarrollo Económico, Turismo, Cultura, Rastro y Anexas, Jimmy Aureoles. Porque vamos a estar, como ya se han dado cuenta, pues ya estamos teniendo harto invitado por acá, en la Cala Central. Entonces, después de este cortocito, les traemos a nuestro buen Jimmy Aureoles para todos ustedes. Para echar la chisma. Para echar la chisma. Regretamos. Bye. Hoy estamos de regreso. Ya me está regañando mi tía Mundi porque salgo con mi vaso, pero no me importa, porque me lo invitó mi gran amigo Jimmy Aureoles. Amigo de hace como 20 años. De toda la vida. De toda la vida. De toda la vida. De hace unos niños chiquititos. Pero no éramos chiquitos. Bueno, Jimmy se quedó en esa época. Yo también. Ay, el amigo Jimmy. Por eso dices, por la juventud. Por la juventud, por la lozanía. Bueno, pues hoy nos acompaña en el estudio nuestro amigo Jimmy Jaime Aureoles, quien es Secretario de Desarrollo Económico, Turismo, Cultura, Rastro Municipal y Anexas de San Martín, Tecnológico. Es muy importante, amigo Jimmy. Un aplauso por favor al público presente. Hoy ustedes vamos a ver. Estamos arrasando, como siempre. Eso sí. Y además te garantizamos más de 15 reproducciones. Aquí sí. Aquí sí. Pero bueno. Así es la cosa, amigo Jimmy. Y al amigo Jimmy lo conoce la tía Mundi desde que iban a la universidad. La tía Mundi era una colegiala. Y Jimmy era muy amigo de él. Para quienes no lo saben. Tienes de ciencias políticas. Tienes de ciencias políticas. Tienes de la UPAES, ¿verdad? Oigan, el John Dayan quiere contar aquí toda la historia. La vida. Pero... Omitamos la vida oculta de la tía Mundi. La penosa vida oculta de la tía Mundi en la UPAES. Amigo Jimmy, pero platícanos, ¿cómo vas en el municipio de San Martín de Exmenucan? Has hecho cosas que nunca antes se habían logrado. ¿Cómo sacar a los ambulantes del primer cuadro de la ciudad? Pues bien, la verdad es que como tal no podría decir que fui yo. Es un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo de varias dependencias. Cuando llegué a la administración, a la primera administración de Norma Layón, estaba todavía el ambulantaje en el primer cuadro, el tianguis desbordado. Entonces nos tocó todas las mesas de negociación. Fue un trabajo de años, podría decirse. Mucho trabajo. Que culminó con el secretario actual de Gobernación, David Alvarado, en poder ordenar el primer cuadro de la ciudad. Y gracias a todo el trabajo que hicimos, varias dependencias, seguridad pública, la voluntad también de algunos líderes ambulantes que, aunque les parezca extraño, tuvieron la conciencia ya finalmente, finalmente de ceder y permitir que las cosas pudieran darse, pues todos estos esfuerzos conjuntos nos llevaron a este resultado. Y la gente está muy contenta de tener sus calles limpias. Oye, pero a ver, ¿cómo lo lograron? ¿Tú logras convencer a los ambulantes de que no es buena idea que estén en el primer cuadro de ese bonito municipio llamado San Martín Texmelucan? O sea, ¿eres psicólogo? No, más o menos. ¿Los hipnotizaste? ¿Qué les hiciste, amigo Jimmy? Tienes mucho sueño. No es que yo los convenciera como tal. O sea, te digo, es una serie de mesas de trabajo, de negociaciones, de ir generando vínculos, acuerdos. Y todo, pues, poco a poco va fructificando en eso, ¿no? Hasta que llegas al resultado final y que algunos ambulantes, pues, se negaron a quitarse. Porque hubo quienes no se quisieron quitar y tuvimos que usar fuerza pública, el apoyo del gobierno del Estado. Entonces, pues, es una serie de cosas. Pero también creo que las relaciones, las buenas relaciones, el buen trato y la buena negociación que se tuvo ahí, pues, impactó mucho en que las cosas sigan así hasta el momento, ¿no? Porque cuando se va el Estado, pudieran regresar. Ese es el tema, ¿no? La negociación, claro, permanecer con esa, pues, esa calidad de vida. Así es. Cuando las cosas se hacen bien, pues, se pueden mantener así y ya llevamos un buen rato sin ambulantes. Y aparte yo creo que eso fue también un factor para que Norma Lallón tuviera su reelección. Por supuesto, por supuesto. Pero además, si ustedes pensaban que nuestro guapo amigo Jimmy Aureo les solamente regala aguas y quita a los ambulantes del primer juego de la ciudad. No, amigos, se equivocan. Tiene más cualidades y más virtudes. Canta bonito en el karaoke. Canta bonito. Báilame bien. Báilame bien. Y además, pues, está reactivando la economía del municipio de San Martín, Texmanlucan, que ha sido una ardua labor porque, o sea, de verdad, ustedes se han enfrentado a un chingo de desmadres entre los ambulantes, los tianguistas, la inseguridad. Los premios. Los premios. ¿Cómo le han dicho a mí? ¿Cómo pláticamente? Pues, mira, ahí sí la verdad es que la presidenta nos pidió una política de apoyo total al comercio. Somos un municipio netamente comercial. ¿No? Todo el mundo, siempre digo, haga el trabajo que haga, tenga la profesión que tenga, tiene su comercio, ¿no? Su negocio. Hay, si ustedes caminan en las calles de San Martín, hay muchísimos comercios. Que tu mariquei. Y dices, pues, ¿de dónde le hacen para todos vender? ¿No? Pues, es que es un punto neurálgico, un punto estratégico de comercio. Todas las comunidades y municipios de alrededor, inclusive de Tlaxcala, vienen a San Martín y, pues, ahí compran, se surten, hacen sus actividades comerciales, ¿no? Entonces, eso nos ayudó mucho. El tema de la pandemia fuimos muy, este... Pues, cedimos en muchos temas, ¿no? Para que el comercio no se viera afectado. Les dimos descuentos altísimos en todos los rubros. Hicimos acuerdos con las cámaras. Entonces, tratamos de que cerraran los menos negocios posibles y de todos los giros que existen, ¿no? Apoyamos a todos los giros y creo que nos fue bastante bien. O sea, tuvimos pocos negocios que cerraron. Y después, al ser un municipio comercial, pues, nos ayudó eso a que nos levantáramos fácilmente, ¿no? Porque San Martín es de los municipios que más rápido se pudo levantar porque, pues, todo el mundo llega ahí a comprar. Y, pues, tenemos el tianguis más grande de América Latina que también ayuda. ¿Qué es lo que iba a decir? Aparte, estaba yo impactado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás impactado? Porque, este, pues, aparte, hay vocación turística dentro de San Martín, ¿no? O sea, estaba yo impactado porque yo no sabía que celebraba del equinoccio, perdón por mi ignorancia. Yo pensé que estaba bromeando porque dijo que iban a echarse su, su, su recibida del sol en las tirámides. Y yo todavía, pendejo, ¿a poco tiene pirámide San Martín? Y ya me acaba de dar una cátedra, Jimmy. Ya va a dar una. Ya, Jimmy, ya es de San Martín de Exmalucan. Es uno solo. Por supuesto. ¿Consume local? Consumo local. Consumo local. ¿Consume local? Consumo local. Oye, tú te fuiste a vivir a San Martín, ¿no? Porque solamente entras desde la campaña en 2018 con Norma Layón. No mames, yo voy a San Martín y regreso bien cansado en un pinche día. Nomás de atravesar el municipio para llegar a este... ¿A saludar? A saludar a mi Norma Layón. ¡Ven a chulo de esos! No, y con todos los temas que atendemos ahorita, que también llevamos turismo y cultura y el rastro municipal y todo esto. O sea, es imposible estar yendo y viniendo todo el tiempo. Ya me cansé nada más de escuchar todo lo que tiene que hacer. Entonces, este... Pues sí, estoy ahí todo el tiempo, al 100%. Y pues, como ahí, vivo ahí, estoy en un equipo de fútbol 7 ahí. ¡Oh! ¿Fútbol 7 ahí? ¿Siempre ha jugado fútbol? Siempre he jugado, siempre. Casi, casi se nos fue a las fuerzas básicas. Canto ahí, todo ahí. Ay, chingada. Y uno aquí aburrido, amigo de Jimmy. Ya, chingada, nos hubieras invitado de porristas ahí al fútbol 7 para ver a los chacales futbolistas de San Martín. Y mire, si algo le gusta a John es el fútbol llanero y también los chacales. Se me dan las dos. Se le dan todo. Se le dan todo. Es como que tiene buena mano para la tierra. Para la tierra. Así como tú tienes buena mano para el turismo. Para la política. A ver, en cuestión turística, ¿qué es lo que están haciendo? Porque, pues, como bien lo dices, ¿no? San Martín tiene una vocación. Comercial. Comercial. Pero, ¿cómo detonar todos estos atractivos turísticos que tiene? Mira, ahorita empezamos, ahora sí que... Porque tiene, ¿eh? San Martín tiene atractivos turísticos. Pues, siendo honestos, es un municipio comercial, no turístico, pero hay que buscar el enfoque, ¿no? Entonces, generamos un plan de turismo, un plan de tour como el que tiene la capital, como el que tienen las cholulas. Y, en base a eso, los pocos puntos turísticos que tenemos o lo que tendríamos que explotar más, pues, ya lo estamos generando y estamos tratando de alinear los esfuerzos de los restaurantes, de los hoteles, de las rutas cercanas, la ex hacienda de Chautla, por ejemplo. Por ejemplo. No es nuestra, pero está en la ruta turística, ¿no? Entonces, tenemos nosotros la ex hacienda de Polaxtla, que es muy bonita. Ah, sí, sí. Que tiene muebles de otro siglo, ¿no? De la colonia, muy. Sí, sí, muy padre. Está ambientada como se quedó, como estaba, ¿no? Como la usaban. Entonces, pues, está muy padre ir ahí. Tenemos las pirámides de San Cristóbal, Tepatlaxco. Y, por ejemplo, esa pirámide, les decía, está en alto, se ve todo el valle y los volcanes. O sea, uno puede recargar la energía. O sea, uno puede recargar y padrísimo para fotos y todo. La ceniza del volcán. La ceniza del volcán. Sí, como con los ojos. Y si a ustedes les gustan las cosas extremas, pues, también está el tour de Moyotzingo. El tour de Moyotzingo, sí, sí. Vaya a comprar una camioneta a Moyotzingo. No, no es cierto, no. Tenemos un programa para evitar eso. No, 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 de hecho, evite, evite. Evite comprar coches en Facebook y menos el Moyotzingo. Y menos el Moyotzingo. Pero entonces, si es Moyotzingo, ¿sí hay algo que ver? ¿Cómo? Turísticamente hablando. No, 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 turísticamente no. ¡Ah, pinche que Yona! Ahí tenemos un, este... Esto lo vamos a editar. Un cuartel de la Guardia Nacional. ¡Ah, con razón Yona se fue de turista para allá! Pero no es muy turístico, que diga. El cuartel sí. El cuartel sí. Se fue a encuartelar como 24 horas el Yona con razón. Bueno, de la Guardia Nacional. Pero bueno. Oye, pero además, y también tiene una vocación cultural. Yo me estoy sorprendido porque, igual un saludote a mi amiga Tatiana, a mi amiga Gloria Mejía, porque pusieron un mural, el primer mural incluyente en el Complejo Cultural de San Martín de Ex-Meducan, que además ha ayudado mucho, ¿no? Y ha reforzado esta parte de la identidad. Está padrísimo el mural. La verdad, también en el tema cultural estamos trabajando muy fuerte. La directora de Turismo y Cultura está haciendo un trabajo muy, muy intenso. Hemos llevado exposiciones como la del maestro Cerqueda, que ha estado en Ciudad de México, que ahorita está en Estados Unidos. La tuvimos ahí un mes completo, que es en Tercera Dimensión, con los leentes y todo. ¡Órale! Padrísima y se los hemos llevado a los texmeluquenses. O sea, hemos tratado de llevar constantemente cosas de calidad, obras de teatro, funciones de cine. O sea, cada semana tenemos actividades de buen nivel. Y la ciudadanía está contenta. Se nos llena el auditorio. No, y qué bueno, porque además lo necesita la gente, ¿no? En un municipio tan lastimado como San Martín Texmelután, pues es bueno decirle a la gente que se están haciendo cosas diferentes. Siempre hablan del tema del tejido social, ¿no? Es como un término de moda. Pero no se reconstruye solamente desde la prevención del delito, desde cosas así. Se reconstruye desde lo cultural, desde los valores, desde la familia. Entonces, actividades culturales de este tipo te ayudan de primera instancia a que conozcas a tu vecino, ¿no? Para empezar. Ya eso ayuda a restablecer el tejido. Yo quiero conocer a tus vecinos. Con los que juegas fútbol. Sus vecinos de San Martín. Yo vivo pegadito al tianguis. Ah, mira. A penitas. Ahí también puedes conocer varios. Cuando me invites a tu casa, ya no me vas a sacar de ahí. En la ropa de paca. Ya lo veis ahí. O sea, que tenga yo juego de fútbol, que caiga en martes para que de ahí nos volvemos al tianguis. Y ya. Ya me van a sacar. Oye, anda muy polémica también la cosa, pues porque ya, 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 pues se está viendo, se está viendo, ¿no? Que hay futuro. Ahí hay futuro, ¿no? Y yo veo que Morena está fuerte, está creciendo. San Martín finalmente. Bueno, a mí, yo me quedé con el ojo cuadrado en la primera visita de López Obrador a San Martín. Que fue, creo que acababa de, acababa de estar Norma ya como presidenta. Fue la primera vez. Y estaba atascado de gente porque son bien moreñistas allá. Tú ya andas por ahí, este, coqueteando. No, no, ¿qué pasa? O sea, coqueteando con continuar. Solo recocetear a su novio. Sí, sí, sí. Bueno, o sea, me refiero, continuar este trabajo, pues, que ya, ya inició Norma, que haya cambio, que se mantenga, que va, ustedes, ¿qué quieren, no? Pues mira, yo soy un apasionado de la política, de la función pública, llevo 20 años en esto. Me encanta servir a la ciudadanía y me encantaría seguir sirviendo en San Martín, pues, el tiempo que me lo permitan, ¿no? Ya de ahí, lo que venga, pues, ya será una cosa distinta. Ya está ex-meluquense, ¿eh? Sí, ya, ya. Por osmosis. Por osmosis. Por osmosis y por consumo local. Por consumo local. Ah, por carne bien buena, verdad, San Martín. Te puedes convertir en pensueluquense. Llévame, amigo. Te llévame. Llévame. Porque aparte, también, me lo han criticado ahí porque ya es chico único. Sí, chico. Ay, chico único. Únique. 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 Pero, bueno, todo esto es como, pues, en el ánimo de que también la gente te conozca, ¿no? Pues, mira, esta revista es de una amiga mía. ¿Bien? Acaba de cumplir 12 años la revista. Ah, sí, cierto. Saludo. Acaba de cumplir 12 años y es una revista con enfoque de género. Su mes principal es marzo, pues, es el mes de la mujer. Entonces, este, pues, me siento honrado que me hayan invitado ahí a la contraportada porque es una revista de mujeres única. De inclusión de género. De inclusión de género y la portada siempre son mujeres y los hombres invitados, vamos, en la contraportada. En esta ocasión me invitaron y acepté con muchísimo gusto y es un honor para mí, sobre todo en este mes. Y, pues, estoy muy contento. Tan incluyente que llevaron a Jimmy en la portada. Exacto. La contraportada. Hola, amigo Jimmy, es que es incluyente. Soy muy, muy incluyente. Y también... Con medio gabinete de normas, como de vosotros, no. Saludos a nuestros amigos. Saludos a Dios. Amigo y yo. Ah, no, a Silvia Arguello, pues, porque fue quien te invitó, me imagino, para la portada. Bueno, para la portada de la revista Único Besotes a mi Silvia. Y también, Norma, a ver en qué cámara, donde sea aquí o allá. Ya ven, por favor, al podcast. Aquí tenemos más de 15 reproducciones. No sé qué andas haciendo por otros lados. Por favor, extiende la invitación a mi Norma. Para que digan que, 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 que mala cara se le hizo acá. Ninguna. Sí, ninguna. Ninguna. Acá la queremos retear, tú, que venga. Sí, sí. Y aparte, este, se le quiere, se le quiere a mi Normita. Y, seguramente, pues, tienen todavía mucha chamba en lo que resta de, pues, por falta un ratote de la administración. Sí, no, pues, tenemos mucha chamba en general. En la parte del desarrollo económico, ahorita tengo Feria de Empleo con enfoque de género el 29, por ejemplo, el Zócalo de la Ciudad, para que todas las mujeres asistan y vean todas las vacantes que vamos a tener. Es para mujeres, nada más. Entonces, la estamos haciendo con la Secretaría del Trabajo Estatal y con el Servicio Nacional de Empleo, que tiene una base de datos de 8 mil vacantes, ¿no? Entonces, pues, va a valer mucho la pena que asistan. Y, como eso, cada ratito tenemos ferias de emprendedores, ferias de empleo. Tuvimos una a finales del mes pasado, ofertamos más de mil vacantes. Entonces, estamos trabajando, pues, arduamente, tanto en el área económica como en la cultural, la turística. El rastro ha triplicado sus ingresos desde que estamos ahí. Entonces, pues... Carne de la buena. Carne de la buena. Lígera de la buena. Y ahorita el Estado nos aprobó un proyecto por 20 millones de pesos para modernizarlo. ¡Wow! Entonces, pues, vamos a mejorar todavía eso, ¿no? Entonces, pues, vamos bien. Vamos a salir a las cosas bien. La rica, bonita y barata. Exactamente. Buena, bonita y barata, como... Bueno, muchas cosas que también pueden encontrar en San Martín, en el Tianguis, en todo el tema comercial, en el tema turístico, en el tema... Cultural, sí, sí. Tenemos artistas igual, buenísimos. Y, amigo Jimmy, por favor, para esa gente de Exmelucan que aún no te conoce, recuérdales tus redes sociales para que te sigan, buen nombre. Jaime.Aurioles. Jaime.Aurioles en todos lados. Jaime.Aurioles en todas. Sí, sí. Jaime.Aurioles, pon Jaime Aurioles. Ajá. En Instagram, en Twitter, en OnlyFans, en TikTok. ¿Estás haciendo TikTok? Estoy haciendo TikTok. Estoy empezando, pero sí. Vamos a bailar. Estoy intentando. Jaime, la encanta. Sube las de Cristian Castro y las de Luis Miguel que te echaba. Así. Pero bueno, como la chica del bikini azul. ¡Ah! El Jimmy del bikini azul va a ser... El Jimmy Aurioles es del bikini azul. Morado. Ginda. No, azul ya no. Azul ya no. Ginda. Ginda, por favor. Aquí abajo por favor mis redes sociales. Las vamos a poner Pues amigo Jimmy Aureoles Muchísimas gracias Gracias, gracias Les quedo pensando en las grasas del No, es que me quedo pensando porque cuando bailaba Con las canciones de Luis Miguel Bueno, la chica de Bikini Azul hace un movimiento tan sencillo De caderas Sus caderas no mienten Pues amigo, muchísimas gracias Por estar con nosotros Sabes que este es tu espacio, este es tu cara Perdón por el tiradero, ya sabes Así es esto aquí en Central Eres bienvenido Eres de casa Y pues si quieren Seguir escuchando como Todos los viernes Estamos subiendo este bonito podcast Con mucho relajo, mucho desmadre Y pues vamos a seguir teniendo invitados Porque pues se está poniendo ya color hormiga La cosa en todo el estado Entonces seguramente que se pongan atentos Porque vienen unos invitados No solamente Jimmy, vienen muchos muy buenos Para la próxima vez que vengas te vamos a hacer bailar Vamos a bailar Vamos para que tengas balance de texta en lujo Sobre la mesa Voy a ensayar los tictos Ensáñate unas de que monitos Pues amigos, muchas gracias por vernos como siempre Nosotros nos despedimos Y recuerden seguirnos en Periódico Central En Página Negra Y en Revista Rayas Y sigan a nuestro adorado Jimmy Aureoles En todas sus redes sociales La neta es que es una gran persona Tiene mucha calidad humana Y vale mucho Y necesitamos más políticos Incluyentes Incluyentes Te incluyo y a la tía Y hablemos bien de San Martín Hablemos bien de San Martín Ay, qué bonito es Logan Bueno, bueno No puedo decir eso No puedo decir eso